¿Qué onda, compa Javi? ¿Qué trae, pues? La gente, viejo, cuando vine a Huita. ¿Y eso por qué, viejo? Pues me acaba de dejar la mujer. Hay que llevarle serenata, chavalón. Cierro, compa mayor. Querido amigo, ando muy triste. Pues mi mujer ya me dejó. La quiero mucho, más que a mi vida. Pero el destino, me la quitó. No siento mucho, querido amigo. Sé que duele hasta el corazón. Si ella te quiso mucho en la vida, no creo que busquen a otro amor. A esta mujer, a quien yo amo tanto. Me dijo un día, me estoy abandonando. ¿Qué va a pasar, viejo, viejo, viejo? ¿Qué va a pasar, viejo, viejo, viejo? No pasa nada en mi futuro. Ah, qué tristeza traigo en el alma. Todo lo que siento es puro dolor Por la culpa que se ha caído Yo me conozco, era el error Así es la vida, cuando se sufre Se aprende a llorar con grande pasión Siga esperando a que ya vuelva Déjelo todo, nuestro Señor ¿Qué rozaré? A quien vuelva a mi lado Y la esperaré Como siempre la esperamos Un saludo muy especial para mi compa Servando Y para mi compa Beto Cierra ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!